Desde Carache, Estado Trujillo, aquí está, DJ Esqueleto, no juega papá. Te propongo olvidemos todo ahora, no debemos mentir, ¿por qué engañarnos así? Que fácil fue decir adiós, que sé que todo se acabó, que todo fue una estúpida, mentira. Que fácil, acabaste con mi vida, mira lo que han hecho tus mentiras, mira lo que hiciste con mi vida. Duele más, cuando se quiere de veras, duele mucho más, cuando todo lo entregas, duele, competirás siempre, duele. Duele más, si uno tiene sentimientos, duele mucho más, si te hacen daño por dentro, duele, tú no sabes cuánto duele. Duele más, cuando, cuando uno está enamorado, duele mucho más, cuando uno está ilusionado, duele, lo que tú me hiciste, duele. Duele más, tú destrozaste mi vida, duele mucho más, cuando todo esto fue una mentira, duele, no me mientas que me duele. Duele, duele, cuando uno piensa que lo amas, luego lo engañas, duele. Duele, corazón enamorado, corazón traicionado, duele, no me digas más mentiras, tú acabaste con mi vida.